Música Hemos presentado una moción desde el Grupo Podemos porque apoyamos la huelga convocada de 24 horas para el 8 de marzo organizada por el Movimiento Feminista. Con ella queremos que todas las mujeres se sientan con el derecho a sumarse y además creemos que con el apoyo institucional que hemos obtenido hemos dado un paso más en el camino de devolver las instituciones a la ciudadanía. Desde Coalición Canaria apoyamos nuevamente esta convocatoria de huelga, huelga 8 de marzo, esa huelga feminista que han empujado todos estos colectivos y que vamos a trabajar por lo que es la lucha por la igualdad, por los derechos y sobre todo por conseguir un posicionamiento importante en la mujer. Yo creo que son muchos los años que se lleva luchando y trabajando y que esta huelga el año pasado fue un hito histórico y creemos que todas las administraciones públicas tenemos que ir unidas, todos los partidos políticos, todos los colectivos para conseguir cuál es el objetivo que es la igualdad real y efectiva. Con este acuerdo institucional que hemos aprobado hoy en el Pleno desde luego que se pone en valor que todos los partidos políticos, democráticos deben apoyar las reivindicaciones sociales, especialmente aquellas que contribuyen a la creación de un modelo de convivencia donde todos y todas podamos vivir en libertad desarrollándonos plenamente. Y desde luego que nosotros no tenemos más que celebrar la importancia de que esto se haga entre todos los estamentos de la sociedad y por eso el Cabildo de Tenerife deba apoyarlo firmemente no solamente con este acuerdo sino en todas las políticas que desarrolla desde el Cabildo.